Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos al taller de Bella Noche. Hoy he tenido el placer de recibir un regalo de un seguidor que además es mecenas, quiere decir que es miembro del canal. Y voy a abrir a ver que es, y yo quería enseñaroslo también. Y a ver, a ver que me han mandado, una cajita muy curiosita, muchas gracias de verdad. Yo no me esperaba tanto vuelto, vamos a ver que hay. De momento algo me clavó, es un alicate de corte, alicate de corte lateral o oblicuo. Pues está muy muy afilado, me he dado cuenta al cogerlo, tiene una punta muy afilada, significa que cortará muy fino. Y los mangos también me gustan porque son muy blanditos, trae un muelle muy curioso que yo no lo había visto nunca. Pues lo probaré y me gustan mucho, me ha gustado mucho. Nunca está de más tener un alicate de corte. Y si es de puntas así tan finas y tan afiladas, mejor. Pero cuidado que cuando se caen siempre caen de punta. Por eso, por eso es bueno tener dos o tres. Este es un alambre nuevo, Fadelés Cooper Oweire. Este mecenas me lo mostró por WhatsApp, que había comprado un alambre nuevo y yo no lo he probado nunca. Este es color champán y este plata. El de color champán se parece mucho a la alpaca. Y me ha gustado mucho también porque es una marca nueva y es curioso probarlo. Lo voy a dejar aquí para no confundirlo con los demás y saber qué marca es. ¿Y qué más? ¡Buah! Aquí hay un montón de alambre. Aquí hay mucho alambre. ¡Madre! Bueno, este es de la marca Penecreas, que yo lo uso mucho, ya lo sabéis. Ella me lo habrá visto. Un milímetro de diámetro. Un milímetro de diámetro. Aquí hay otro dorado también. Este es de 06. El alambre de 06 es muy conveniente cuando trabajáis sobre todo con perlas y con piedrecitas chic. Este es el de 08. El de la greca. Es que en cada sitio pone una marca, así que no sabría ni qué marca es. ¿Y hay más? ¿Aún hay más? Mira qué chulo el sujetalambie. Un detalle. Está muy, muy, muy curioso, ¿eh? Muy curioso. Este es el mismo. El mismo. Este mecenas le cuesta mucho encontrar dorados que le agraden. Y dice que este nuevo que le gusta mucho. El color champán. Pues tengo tres. Tengo tres. Dos sin estrenar. Uno le falta un poquito, nada más. Genial. Genial. Uh, y creo que hay más. Creo que hay más. Te has pasado, ¿eh? Te has pasado, ¿eh? Te has pasado en mucho para un particular. No me esperaba esta barbaridad. Esto cuesta un dinero, desde luego, ¿eh? Quité más alambre de un milímetro. Otro rollo sin estrenar de la marca Benicrea. Y otro más. Madre. Y otro más. El alambre es lo que más cuesta, ¿verdad? Y las herramientas. Y es lo que mejor nos viene. Porque nos sirve para todo. Pues muchísimas gracias de corazón. No me esperaba. Un regalo tan generoso. Me ha gustado un montón. Gracias. Gracias de verdad. Gracias por tu apoyo y por tu generosidad. Gracias. Gracias.